La siguiente competidora es Paola Alejandra Aguion Sea 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 Gracias. La siguiente competidora es Eliana Egea. 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 Eliana Egea. La siguiente competidora es Eliana Egea. La siguiente competidora es Eliana Egea. La siguiente competidora es Eliana Egea. Eliana Egea. Eliana Egea. La siguiente competidora es Eliana Egea. Eliana Egea. Eliana Egea. La siguiente competidora es Eliana Egea. La siguiente competidora es Eliana Egea. Eliana Egea. Eliana Egea. Vamos a cerrar ahora la categoría. Tenemos a una última competidora. Se sube al escenario Candela Vera 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 Candela Vera